Aquí hay un evidente caso de abuso de autoridad. Nunca el hurto particular puede ser un tema de seguridad nacional. Marel Vismesa no debió aplicar la prueba del polígrafo. Daniel Briceño sobre la denuncia contra Laura Saravia en Semana.com Aquí hay un evidente caso de abuso de autoridad. Nunca, y yo quiero que esto quede claro en este debate, nunca el hurto particular de unos recursos así provengan del pago de unos viáticos pueden ser un tema o un asunto de seguridad nacional. Aquí le aplicaron a la señora Marel Vismesa un protocolo que se aplica normalmente cuando y en eventos de seguridad nacional en un decreto que según he comunicado a la presidencia aplica únicamente para el presidente, la vicepresidenta y su familia. La señora Laura Saravia de ninguna forma es alta funcionaria del Estado. Tiene un gran poder, una gran posición, pero dentro de la nomenclatura de los cargos del Estado no lo es. Entonces hay una extralimitación de funciones y hay un abuso del poder por parte de Laura Saravia, por parte de la escolta y de la casa presidencial, todo el esquema de seguridad. Porque aquí lo que nos están vendiendo y la narrativa que nos quieren meter es que cualquier ciudadano del común puede ser conducido a una camioneta blindada, hacerle y aplicarle una prueba de polígrafo únicamente para resolver un asunto de carácter particular. Aquí el camino era que Laura Saravia tenía que ir a la fiscalía tal como lo hizo, pero de ninguna forma Marel Vismesa debió haber sido llevada a la casa de Nariño a aplicar esta prueba del polígrafo. Ahora nos dicen que es que en la casa de Nariño se aprueba la prueba del polígrafo. Pues claro que se aplica, como se aplica en la UNP cuando entran los funcionarios, pero esto es para ingreso de los funcionarios cuando van a trabajar allí por temas de seguridad nacional, no para interrogar ni para buscar pruebas de carácter judicial para ver si se le robaron o no un dinero a la doctora Laura Saravia. Entonces creo que aquí hay un abuso del poder muy evidente que la Procuraduría y los órganos de control deben investigar claramente. La Procuraduría y los órganos de control